Esta es la comunidad de Linda Vista en Rivas de Pérez Celedón, donde vive una familia donde ocho de sus miembros tuvo COVID-19 y lamentablemente la mayor de todos, la abuela falleció. Son dos familias quienes viven prácticamente juntas, Yarixa con su esposo y sus dos hijas, a la par su madre, abuela y tíos. Su tía y su abuela un día comenzaron con malestares en el cuerpo y acudieron a Leváis de Rivas para su atención, les dieron medicamento y las enviaron a la casa. Después, al persistir, acudieron al hospital, pero como no tenían pérdida de olfato y gusto, no les realizaron la prueba. Pasó una semana y la abuela empeoró, por lo que un fin de semana de madrugada tuvieron que trasladarla en un taxi al hospital. Llegó prácticamente sin signos al centro médico. Esta vez sí le hicieron la prueba y dio positivo al COVID-19. Luego la tía de la familia también comenzó mal y la llevaron al nosocomio. Ambas fueron trasladadas al SEACO, primero la abuela debido a su complicado estado de salud, ya que había superado un cáncer de mama y además tenía otras complicaciones. Aquí está mi abuelita, ella va para San José, gracias a Dios, que está bien. Muchas gracias, señores. Salud, salud a la familia. Saludela, salud a la familia, abuela. El doctor me llama y me dice, doña Yalixa, ¿cómo está? ¿Usted es nieta? Sí, claro, soy yo. Esto es para informarle de que tengan designación porque doña Teresa no va a sobrevivir y el virus ha tocado casi que el punto máximo. Prepárense. Cuando el doctor dice eso, nuestro mundo se vino abajo. Totalmente nuestra vida cambió. Fue algo muy repentino. Eso fue miércoles. El jueves empiezan a los doctores, a llamar psicólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, a preguntar sobre la vida de mi abuela, sobre muchas cosas, verdad, que eran muy duras para nosotros de responder. Mi teléfono estaba 24-7, no aceptaba llamada de nadie, porque yo quería que solamente fueran llamadas del hospital, los que entraran ahí para que no hubiera interferencia de nadie más. A ella le afectó tanto el virus que falleció el 5 de diciembre. A la tía la trasladaron el primer día que se hizo un megaoperativo con un grupo de ambulancias. Me dio una gran ira y un gran dolor porque en la primera ambulancia que iba, iba mi tía. Mi tía era la que iba encabezando esa caravana de 11, que iban muy graves para el SEACO. Y revisando en las redes sociales la gente decía que esto es una trama del gobierno. Esas ambulancias van vacías, burlándose de todos nosotros. Y yo en mi corazón sabiendo que iba uno de los niños, y mi mamá, mis hermanos, mis primas, todos sabiendo que iba a una parte de nosotros, la gente se dignaba de decir, esto no existe, eso es una mentira, eso es una trama. Mientras todo esto pasaba, en la casa estaba Yarixa con su esposo e hijas, además de su mamá y tío con diferentes síntomas. En sus casos fueron positivos por NEXO. A ninguno de nosotros nos visitó el Ministerio de Salud, no nos hicieron nada, nos dijeron ustedes son positivos por NEXO y nada más. Por cierto, mi tío, que es de ese enfermo mental, él presentó muchísimos síntomas, él fue el que estuvo más malo de todos nosotros junto con mi compañero, que él sí le dio varios síntomas más. Pero mi tío fue el más, 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 aquí, aquí en la casa. Y es que esa familia experimentó dos noticias. Un mismo día, mientras se hacía una caravana para despedir a la abuela, llegaba a la casa en ambulancia a la tía, quien estaba mejorando. ¡Te amamos, te amamos! ¡Te amamos! ¡Dios es grande, poderoso! ¡Honra y gloria al Padre! Él la va a entregar. ¡Honra y gloria al Padre! Le quedaron con secuelas ahí del estómago, un dolorcillo en el estómago. Ella cuando la trajeron del SEACO todavía venía positiva, pero ella estuvo en cuarentena ya en una casita que está arriba sola, porque ya nosotros íbamos a salir, entonces no se podía quedar con nosotros aquí hasta que ella cumpliera la cuarentena igual que nosotros. Allá estuvo en una casita sola ahí arriba, la cuarentena. Ella tuvo... el doctor que llamaba a mi hija y todos los días de allá, cuando... muy duro, muy duro, porque cuando nos llamaron, nos dijeron que ahí iba, en esas ambulancias que dicen que iba mi hermana también, la llevaban para el SEACO. De ahí, otro dolor más fuerte todavía que el de mi mamá, porque pensamos que tal vez ninguna de las dos podía regresar o podían regresar las dos. Bueno, en el caso de su mamá, que no pudieron darle santa sepultura como corresponde también, ¿verdad? Sí, muy duro. Yo vivía hace años con mi mamá, pero cuando ella me cogió un dolor aquí en el pecho y cuando pasaron por ahí, la llevaba en una... en una casota, casarrosa. Fue muy doloroso. Demasiado dolor, no se le quita a uno eso. No puede acercarse ni al péretro ni nada. No, no, nada, nada. Nada más que uno siente que la mamá es como si el hijo estuviera durmiendo con ella. Porque yo dormí con mi mamá hace años 30 años. O sea, yo dormí con mi mamá y como ella me abrazaba, sentía así, tranquilo. En la familia agradecen el apoyo que recibieron en el pueblo que no los abandonaron. Eso sí, temían la discriminación por parte de otras personas. El día que salimos de esto, a los tres días después, yo tenía que ir por el diario que le dan a los niños de la escuela. Y yo le decía a mi tía, ay Sandra, yo no voy a ir. Yo no voy a ir porque yo no quiero que me... que me hagan como bullying, porque yo sentía que todas las miradas estaban encima mío. En realidad, aquí el pueblo es un pueblo muy solidario. Mis respetos y mis agradecimientos para mucha gente de aquí porque la verdad que ningún pueblo se comporta casi como este. Tuvimos apoyo al 100% de nuestro pueblo. En cuanto a víveres, porque nos agarró muy de sorpresa todo. Víveres como apoyo emocional, como apoyo de que alguno pasaba y nos llamaba al portón. Hablemos un rato, preguntan cómo se sienten, qué necesitan. Todo fue muy, muy bueno. En realidad no... Pero sí, el miedo de uno está. El miedo de uno está al tal vez pensar qué piensan o cómo me ven. Muy duro porque uno, como dice uno, que uno dice que esto tal vez no existía y en realidad sí existe porque ya lo vivimos. El 14 de diciembre le dieron de alta a toda la familia y no saben de dónde fue el contagio. Ya pasó mes y medio de que superaron el COVID-19, donde lamentablemente perdieron a un ser muy querido, la abuela. Ahora luchan por seguir adelante y cuidándose cada día más.